muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de solucion les traigo geometrías episodio número 3 o 2 obviamente que es reventado el vídeo anterior con muchos likes y obviamente que voy a hacer que yo siga descarte que sigue jugando este juego ya saben dejar su like y me la pregunta cuántos likes a 10 likes y mañana saco el siguiente episodio y si llegamos a 30 tengo que hacer otros vídeos enseguida no es cierto o no solamente con 10 likes siguiente vídeo mañana para poder jugar hasta donde podemos llegar así que en el preámbulo si empecemos genial y si me preguntan acabo de encontrar la manera fácil de jugar ya no lo estoy jugando en la aplicación en Bluestack vamos muy bien muy bien Ahí va. Vamos, otra vez. No se hace tan fácil. Vamos, ahí va. Vamos, ahí vamos. Vamos, ahí vamos. A la revés, llegamos aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Esa, vamos. Ahí vamos, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Ahí va, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. Uy, ya llegamos a lo más alto. Bien. Tres intentos. Me faltan las monedas, pero no importa. Vamos con el... ¿Dónde está aquí? 100. Oh. No sé para qué servirán estos, pero... Si alguien me lo explique, no entenderé. Ahora qué. Vamos. Me quedó las 10 minutos en el video. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos. Oh, no. Se me olvidó que este mapa tiene... Hay unos mapas que se te van a volver a la cabeza. Muy bien. ¿Primer intento? ¿Será el primer intento? Uy. Ahí está. 87. 87%. Ya la iba a estar haciendo mejor. No. Ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía. Vamos. Este es el intento. Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí viene. Aparte, muy complicada. Ahí vamos. Sigue la música, sigue la música, sigue el ritmo. Sigue la música, sigue el ritmo. Ahí vamos, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Otra vez. Ese es alto. Me quedaron de mismo. Me quedaron de mismo. Me quedaron de mismo. Oh, solo da vez. No. Uy, esto se me está complicando, ya la tenía la primera. Salta, maldita cosa. Ya la estaba haciendo ya bien en la primera y en la tercera, ahora ya no me salió bien. Ah, ya salió. Me salió una ventana. A ver, otra vez. Me pica el ojo. Me pica el ojo. No, no. Incluso quiero estornudar. Aquí viene. No, no, no. No, no. Ahí vamos. Bien. Uy. Vamos, vamos. Uy, ese estuvo cerca. No, pero... ¿Es en serio, Lucas? Vamos. ¿Por qué te complicas tanto? Uy, ese error. Ok, vamos. Ahora sí. Tranquilo. 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 Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, lo he conseguido. Este es un poquito más complicado. Un poquito más complicado, normal, normal. Y este va un poquito más complicado. Vamos a intentarle. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. bien 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 277 no 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 ya la tenía 77 77 vamos ahí estamos con los saltos muy temprano porque aquí viene el trope muy bien ahí corre 1 2 3 1 1 2 3 1 salta 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 y Ok, tranquilo. Ok, aquí viene, aquí viene, un, dos. Bien, ahí vamos. Bien, 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 sí, sí, no, no, sí, no, sí. Bien, aquí viene lo más complicado. No saltes, no saltes ahí, no saltes ahí, no saltes ahí, no saltes ahí. Quedé otra vez el 77%. No puede ser. Sabes que estoy jugando con mouse y el espacio, ¿sabes? Y mis dos dedos ya me duelen. Ok, tengo que fijarme en lo que viene. Siempre tengo que estar un poquito adelante. Un, dos, tres, vamos. Un, dos, uno, hacia arriba. Aquí vamos, muy bien, vamos. Bien, bien, sí, 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 sí. Aquí viene. Aquí viene. ¡Salta! Ya conseguí un color. ¿Por qué salté? ¿Por qué salté ahí? ¿Por qué salté ahí? Vamos. Ahora que ya encontré algo mejor en el Geometry Dash, ahora que ya no me está dando ese tipo de aceleramiento. Ahora soy yo el que se equivoca. Ok, concederte. Confía en Timmy. Usa tus instintos. Vamos, Luxe. Vamos. No te enojes, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes. Confía en Timmy. Sigue el ritmo de la mojita. Ahí vamos, muy bien. Vamos. Bien. Vamos. Uff. Me costó, pero me costó, pero sí me costó. Uff. A ver, este está, este, 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 este. Uff. Bueno, creo que vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Ya saben, si quieren más, más geometrías, deja su like. 10 likes para el siguiente episodio, para mañana. Este, muchas gracias por el apoyo del video anterior, obviamente. Y nada más que decir, soy Luxias Arfitrión. Y si les gustó el video, deja su like, comentar. Y si no te gustó, no te preocupes. No es necesario que dejes tu dislike si no te gustó el video. Si eres nuevo, suscribirte para más contenido. Si quieres más juegos como este, ya sabes, déjalo en los comentarios. Soy Luxias Arfitrión. Y les digo, que pasen buenas tardes, noche o días, donde quiera que estén viendo. Y nos vemos en el próximo. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Sí.